Música Si usted está viendo en su casa estas imágenes, no tenga miedo porque el apocalipsis zombie todavía no llegó a Buenos Aires. Lo que sí llegó es la zombie walk, una manifestación pacífica que busca resaltar los problemas de la sociedad. Es una forma de concientizar a la gente para hacer que la sociedad esté un poco más tranquila, más pacífica. Es lo que nosotros venimos a hacer acá. Y es un día también para aprovechar, para vestirse de zombies y para pasarla bien. Hay gente que está mucho tiempo preparando para este día. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo esto? Me da un poquito de impresión. Más o menos, una hora, dos, estuvimos transplicando y nos pusimos, maquillate, todo, salimos. Me levanté la mañana, tres horas. Y yo tengo de todo encima, tengo sangre falsa, tengo avena, tenemos café. Y látex. ¿Es plasticola, papel higiénico, algo acrílico y nada más? Claro, y base, nada más. Y hoy venimos acá a las nueve de la mañana porque queríamos llegar temprano y allá un chico nos hizo lo que tenemos en la cara y lo demás lo trajimos de casa. Es una pacifestación, o sea, es una manifestación pacífica, se juntan alimentos no perecederos siempre para un comedor. El lema es que mientras haya un niño con hambre, los zombies seguirán marchando. Más de 30.000 personas se sumaron a la edición 2014 de la Zombie Walk. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.